Bueno, bueno, bueno Alguien que entiende ¿Qué? O sea, ¿de verdad alguien entiende esto? ¿Por qué hay aquí una planta bailando? Bueno, una, hay varias plantas bailando What the fuck Pero ¿Pero por qué todo baila en esta carrera? ¿Qué? No estoy entendiendo nada, en serio, no estoy entendiendo nada No sé por qué todo baila en esta carrera O sea, de verdad, no lo entiendo ¿Pero qué cojones está pasando? Bueno, da igual Nosotros vamos a hacer como si no pasara nada Y punto ¡Eh! ¿Qué cojones? Madre mía, espérate que empiezo a bailar yo todavía, ¿sabes? No, no estoy entendiendo, tío O sea, ¿por qué Todo vuela en esta carrera? Bueno, da igual, en fin No busquemos explicaciones ¿Por qué hay un punto aquí que está en el aire? ¿Cómo quieres que pille un... Vale, así se pilla, ya está No sé ni cómo pilla ese punto, pero bueno Vale, de momento Jope, macho Es que es rozar cualquier objeto y salgo volando para arriba, tío O sea, no sé exactamente yo por qué sucede eso Pero sucede Vale, a ver Esto por aquí Es que claro, se supone que estamos encima del agua y como que se... ¿Lo visto? Tocamos algo y ¡Bum! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Pero... Muy bien y me muero, interesante ¿Qué cojones es esto, tío? No, en serio Es la primera vez que... 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 Que yo qué sé Madre mía Me da miedo tocar las cosas Es que... Es que me da miedo, tío No vaya a ser que de repente aparezca la luna, ¿sabes? O algo Tío, es que no es normal Es que no es normal, en serio No es nada normal Vale... ¡Eh! ¡Cojones, chaval! Tío, que esto mete saltos así en plan de repente ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vale, a ver, tranquilidad Esto en realidad es fácil ¿Vale? ¡Ay, Dios mío! ¿Vale? Ojo, cuidado Ojo, cuidado Vamos Ahí está Allá parece que se ha tranquilizado todo un poco Parece, repito Y bueno, espérate que ahora nos vamos a otra zona, ¿no? ¿O cómo va esto? Sí, sí O sea, espérate que esto no termina No, no Madre mía Ahí está Con toda la frente en el hierro ese Espérate que ahora nos aspiramos a otro sitio, ¿sabes? O sea Que esto no termina aquí Cuidado con la ola Venga, me voy a caer A ver si, efectivamente Me cago en el agua, tío O sea, de verdad El agua es el peor amigo de la bicicleta en este juego Ojo Madre mía, madre mía Ya, yo sabía que iba a salir volando Me cago en todo, tío, de verdad Qué mala suerte tengo, en serio Vale, tranquilo Me lo voy a pasar ya, ¿no? O sea, ya Ya he hecho demasiado parquera Así que ¡Oh! Ahí va, ya va Vale, y aquí tenemos otro No sé cómo llamarlo, tío Otro trampolín de estos raros Madre mía Madre mía Madre mía Que una de estas salgo volando Si es que lo estoy viendo Madre mía Dani, pero Es que se me No puedo andar por encima de esto O sea Lol Se me queda la rueda como enterrada Es súper extraño Es que no Ahí arriba no puedo llegar, tío O sea, no me toques la moral Bueno, bueno A lo mejor sí No, no O sea Madre mía Y llego Impresionante Tío, si es que esto huele a un huevo Si es que esto huele a más que un Madre mía Madre mía He caído justamente No, tío Digo, he caído justamente encima Desde el agua Para no morir, ¿sabes? Pero que va, tío He muerto Vale, a ver Eh Quiero dejar de volar, ¿sabes? No sé si me entendéis Me cago en todo lo que se menea Vale Lo que tenemos que hacer es no coger por ahí en medio Tío, pero ¿cómo han hecho esto? ¿Qué cosa más rara? ¿En serio? Súper extraño esto en realidad, eh Estoy todo rayado A ver Es que no sé dónde han sacado esta mierda, tío Y por qué se puede volar y No entiendo nada O sea, de verdad no entiendo nada Vamos Vamos Vale Tenemos el punto Otra vez hay que saltar por arriba Me cago en todo lo que se menea Ah, pues saltamos No hay problema No hay problema Pero claro No es tan fácil Ojo 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 Simplemente Madre mía Madre mía Ahí pillo el punto increíble Nomás los caras voy a morir ¿O no? Madre mía Vale Ojo porque no sé cuántos puntos Vale, falta Ostras, que son 27 puntos de control Llevamos 18 Vale, bueno Al menos Vamos primero Que es lo importante Que no sé si os acordáis Pero hay un suscriptor por aquí Que está jugando con nosotros Muy mazo Ojo que me Uy, casi me cae el barrotes en la cabeza, tío Madre mía Me no me ha caído por un milímetro Además, acabo de ver vídeos en YouTube De gente con suerte Tanto guay Porque se ve como la gente Por ejemplo Hay un accidente de tráfico Y Y yo que sé Dos coches van racheando Para un tío Y justamente Hay un hueco entre los dos coches Y los dos coches pasan racheando Y el tío se cae en medio de los dos coches Y no le da ninguno ¿Sabéis? Y es como Madre mía, que suerte Pues me ha pasado exactamente lo mismo Madre mía Que me he comido todo el tronco O sea, el tronco ha caído justamente Al lado de mi cabeza Vale, a ver Cuidado con el agüita Vale ¿Y qué pasa si un tronco de eso Me cae en la cabeza? ¿Me mata? Vamos a comprobarlo Uf, casi Venga, vamos Venga, ahí está Claro que sí Madre mía No, no, en serio ¿Para qué inventaron los cohetes Y esta carrera? En serio, de verdad O sea, yo creo que los cohetes Madre mía, encima no muero Yo creo que los cohetes Deberían de De quitarlos, tío Del mercado O sea Y poner esta carrera Para llegar a la luna En serio Es la clave de la vida Ojo Ojo Vale Eh, pues creo que Vale, si ya nos lo hemos pasado Oye, pues ha estado Oye, pues ha estado guay la carrera, eh No nos vamos a mentir Ha estado muy guapa Un poco rayante Pero ha molado Bueno, un poco rayante No, demasiado rayante Es que mira esto Es que mira esto ¿Pero esto qué es? O sea De verdad te lo estoy diciendo ¿Esto qué es? O sea ¿Esto qué es? Si me pongo aquí encima Es que no lo entiendo, tío Es que no lo entiendo De verdad, no lo entiendo Bueno, en fin Pues nada Finalmente hemos conseguido ganar No sé cómo han hecho eso En esta carrera Es súper raro Pero bueno, el caso es que mola Así que nada Podéis like, favoritos Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Seguidme por Twitter Por Instagram Y por Facebook Lo tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós